¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ir a un pequeño viaje Vamos a ir a León, Guanajuato a conocer el cubelete Ahorita vamos a subir a nuestro autobús Aquí está Así que, acompáñenme Buenas noches Buenas noches, adelante Buenas noches Pues listo amigos, hemos llegado Son las 5.25 de la mañana Casi no pude dormir nada Y ahorita estamos subiendo el cerro del cubelete Y tengo que usar una lámpara porque realmente no se ve nada No hay nada, nada, nada de luz Está totalmente oscuro Y ahorita estamos subiendo el cerro del cubelete Vamos a ir a la parte más alta Hace bastante, bastante frío Estamos como a unos 5 grados centígrados Aproximadamente Y este, quería mostrarles esta parte de aquí Se ve bastante bonita, miren Se ve bastante, bastante padre Y este, vamos a seguir Está bastante frío Bueno amigos, parece que mientras más subimos Más, más frío empieza a hacer Ya estamos subiendo el cerro del cubelete Así, sí Se puede ver un poco porque no hay nada, nada de luz No hay nada, nada de luz al parecer ya hemos llegado a la parte más alta ya hemos llegado a lo que es el cubilete también al parecer hemos llegado a la zona donde está más frío qué onda amigos pues ya vamos de regreso vamos este ahora a regresar al autobús acabamos de terminar de visitar y tomar algunas fotos vean amigos míos lo espectacular que se ve este este paisaje la verdad está muy 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 bonito quise compartirlo con ustedes porque me parece la verdad un paisaje muy muy lindo pues bueno amigos en estos momentos estamos en león guanajuato estamos este en el centro me parece vinimos a ver qué podríamos comprar que podríamos llevarnos de aquí la cargada del viaje nos dejó que no viéramos aquí en el centro por unas tres horas y la verdad ya nos perdimos no sabemos de dónde estamos pero bueno ahorita vamos a buscar a ver este dónde dónde estamos para llegar este autobús porque tenemos que llegar en una hora así que ahorita nos vemos qué pues ya amigos por fin encontramos este camión juntamos nuestro autobús miren es este está de clave sólo de mostrar miren amigos ese es el que está ahí el azul creíamos que no lo íbamos a encontrar pero bueno no si no Encontramos justo a tiempo, justo 10 minutos antes de que partiera ¿Qué onda amigos? Pues ahorita nos encontramos en Guadalajara Ya es la última parada para concluir este viaje Así que pues vamos a ver qué costa nos encontramos Ahorita vamos a comer un poco Estamos un poco hambrientos Así que pues vamos a ver qué platillos nos renden aquí Pues listo amigos, hemos terminado este viaje Hemos llegado todo bien Espero que les haya gustado el video Si fue así, dejen su like, dejen su comentario Para el próximo video Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!